Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una forma de gracia Una forma de gracia, por ti seré, por ti seré Y arriba y arriba, arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Para que goce mi banda Ay, baila, baila mi banda Mira que baila mi banda